Me sorprende que hoy no te reportaras enfermo fray, no es un día especial No, es mi cumpleaños, solo quiero disfrutar Uy, el cumpleaños de fray, ¿cuántos años tiene por si acaso? Voy a disfrutar la tranquila desolación del espacio durante unas horas de calma ¡Sorpresa! Muchas gracias, pero no quería... ¡Felices cumpleaños! ¡Sorpresa! ¿Los... los huegritos? ¡Feliz cumpleaños, fray! Oigan, pero ¿cuánta gente invitaron? ¿Unos cuantos? ¡Menos de cuarenta! Uy, tengo un presentimiento de que a fray no le gusta su cumpleaños, ¿eh? ¡Sorpresa, marinero! Gracias a todos ¿Qué te pasa, fray? Te ves enfermo y muy azul ¡Como el pollo cordon blue! No quiero hablar de eso Uy, ¿se viene el lore trágico? Atención, invitados Tenemos un código 99 El cumpleañero no reacciona Necesitamos apoyo Así que encenderé la música muy fuerte Oigan, por favor, no quiero ¡Emergencia! ¡Todos los traseros acogides de batalla! ¡Una enorme fuerza gravitacional nos desvía de nuestro curso! ¡Un agujero negro! Scrofi opina diferente Lo veo más bien como ocre oscuro, tal vez Eso no es un agujero negro, ¿eh? Es gris marrón ¡Impacto en tres! ¡Digo uno! ¡Todos están bien! ¿Por qué yo no? Voy a salir ¡Auch! ¡P-p-p-p-p! ¿What the fuck? Oímos gritar a una chica ¿Estás bien? ¿Alguien más vio eso? ¡No! Estaba haciendo un torniquete con mi pequeña camiseta ¡Ay! ¿A qué clase de agujero nos trajo Lila esta vez? A un páramo árido donde no hay vida Como la cabeza de Fry que no tiene ni gusanos Literalmente no hay nada aquí Excepto esa casa horrenda suburbana ¿Es la horrenda casa suburbana en la que crecí? Uy, no me jodas No me jodas que este planeta te puede hacer revivir tus recuerdos Este capítulo va a ser muy triste, tengo un presentimiento ¡Guau! ¡Qué raro! Estaba reprimiendo todos los recuerdos de esto Se ve igual al día de la fiesta de mi octavo cumpleaños El tema fue tarde de noche de juegos Once de ayo o a cien por ciento jarabe de maíz ¿Qué pasa, hijo? ¿Te preocupan nuestros muchachos en Grenada? No, es que no soy bueno para los juegos, papá ¡Aww, fray de niño! No quiero perder en mi cumpleaños ¡Ah, no te preocupes! No todo en la vida es ganar Pero muchas cosas sí, casi todo ¡Eh, felicidades, Freddy! ¡Aquí está Josh Gettie! Y ahora dame cinco, amigo ¡Uy, casi latinamos! No puedo creerlo, todo es tal y como estaba Hasta la botella de dos litros de Dr. Pepe ¿Qué clase de engendro se tomaría la molestia de recrear una fiesta de cumpleaños de bajo presupuesto? ¡Fuimos nosotros! ¿Y eso que sí? ¡Fuimos nosotros! No sé, pensé que hablaríamos con corrupción Bueno, ya olviden la gramática, ¿cómo entraron en mi vieja casa? Yo sí quiero aprender las gramáticas Recrear la casa de Frey fue juego de niños infantiles Gracias al poder de nuestra máquina ¡Observen! Registra las mentes de los visitantes buscando recuerdos de conflictos pasados Y recrea esos conflictos con todo detalle Hoy vamos a recrear la fiesta del octavo cumpleaños de Philip J. Frank Incluyendo ya todos los emocionantes juegos que jugó esa vez ¡A mí me encanta el Twister! Twister no, los niños malos se aprovechaban de las niñas Entonces comenzaremos con el clásico juego no patentado de... ¡Parril de primates! Diversión no garantizada ¿Quién quiere empezar a unir partes de monos? ¡Yo! Mira, Frey, me llaman aliento de mono por una razón Uy, yo siempre quise jugar este juego, pero... Nunca me lo compraron, pero bueno Tampoco tenía fiestas de cumpleaños, así que ¿con quién iba a jugar? Cadena más larga gana Jugadores, inicien sus cadenas Este juego lo veían los comerciales Ustedes jugarán como dos equipos tradicionales de 17 Solo que en lugar de aburridas piezas de Play... Espérate, espérate, espérate ¿Esto es una referencia a Squidcraft Game? No, bueno, eso es de Minecraft, qué pendejo ¿Cómo se llama eso de... Ya saben, el juego del calamar Es una referencia, ¿no? Hasta la máscara Primates Sí, es una referencia Salten a los barriles cuando estén listos Yo ya estoy lista ¡Que comience el juego! No, está bien Deberíamos obedecer a las cabezas Uy Yo ya me estoy divirtiendo ¡Pierna! Haces mucho ejercicio Soy una pierna Estoy a un paso de todo No recuerdo que fuera tan difícil cuando yo tenía ocho Que tengan ese estiramiento Mi brazo ¿Ojito? ¿Mancionamos que hay un girro? Sabía que eran retorcidos No, que el perdedor va a morir ¿Ahora qué? ¿Una piscina de ácido? No Ni somos maestros De hecho, es un líquido altamente alcalino Ese es el girro Los disolverá dos veces más rápido que el ácido Pero tengo fobia a disolverme ¿Cómo bajamos de aquí? Cayendo, desde luego ¿Todos van a morirse? Porque en otro giro Estos juegos de fiesta cerran ¡Hasta la muerte! Literal es el juego del calamar Lo habíamos adivinado por los huesos ¡Oh! Y está muy cerrado Phil es el favorito sentimental Pero el dinero está en cuatro ojos Me llamo Geji Y parece cerrado Pero yo tengo la ventaja ¡Fry sigue vivo! ¡Achu! Miren cómo los engancha Impresionante Pero escuchen, caballeros Mi destreza es muy superior a la de ustedes ¡Auch! ¿Yo? ¿Gané en algo? Espero que mi abuela esté orgullosa de mí en el infierno ¡Buen trabajo, Phil! Pero te acabaré la próxima vez ¡Ay, qué golpazo! ¡Eso nunca falla! ¡Ay, qué golpazo! 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 Digo, digo... No sé cuántos segundos más resistirán estos viejos huesos de pollo ¡Animales! ¿Por qué crearon esto? ¿Hay derechos de streaming? Nuestras motivaciones son tres La mía es ganar conocimientos Haciendo que la gente se estrelle en nuestro planeta Para sumiterla a experimentos bizarros En cuanto a me, yo no tengo motivaciones Literalmente es cosa de ricos Y yo tengo dos motivaciones Apostar y hacer estas lindas máscaras ¡Que comiencen las apuestas! ¡Quince puntas al equipo en rojo! ¡Cien puntas al azul! Escuchen, amigos Si queremos sobrevivir, necesitamos trabajar juntos ¡Oh, podemos sacudir la barra del otro equipo y hacer que caigan primero! ¡Yo voto por sacudirlos! Bender Uy, creo que varios personajes van a morir aquí, ¿eh? Seguramente los menos importantes ¡En la casita que le iba a hacer a mamá! ¡No hagas eso, Bender! Hacer trampa es ilegal ¡No hay reglas! Hay un momento, sí hay reglas Dice, de versión desde los tres hasta los noventa y nueve años ¡Ole, eso no lo estoy disfrutando! Un momento, por favor Según todas las leyes del cálculo Lo que haremos será unir cadenas Para formar una estructura estable Conocida como catenario ¡Ah! ¡Gablos! Verga, un poquito tarde Mi brazo para driblar y diferenciar ¡No! ¡Tranquilo! ¡Solo es agua! ¡Tal y como lo predices! ¡Ah! ¡No lo es! ¡No! ¡Todos los personajes! Entonces solamente va a haber un sobreviviente ¡Ese juego no fue divertido! ¡Felicidades al equipe rojo! Como celebración tendrán un bonete pastel de cumpleaños ¡Mis padres y mi abuela están muertos! Lamento mucho tu pérdida, Lila ¿Puedo comerme su pastel? ¡Feliz cumpleaños! ¿Dónde consiguieron esas velas? ¡Las hizo nuestra máquina! ¡Sí, sí, claro! Y el siguiente juego es muy simple ¡Fray debe apagar todas las velas! ¡Con un solo soplido! Es imposible ¡Eso está fácil! ¡Pero hay un giro! ¡Me gustan los buenos giros! ¡Mantienen atento al público! ¡Por cada vela que Fry no apague! ¡Y el jugador correspondiente se muere! Que literalmente la vida de los otros está en la mano Bueno, en el soplido de Fry ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 Que no cunda el pánico De hecho, soy muy bueno soplando ¡Ah! ¡Ah! Hay demasiadas velas, viejito ¡Jamás lo lograrás! ¡Ah! 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 ¡Lo hiciste! ¡Bien hecho, hermano! ¡Ah! ¡Ya, bolsa de gas! ¡Sofla con ganas! ¡No es justo! Tengo como 12 meses ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué culeros! Lo querían matar a propósito Porro No voy a decirlo ¡Echas! ¡Ay, mamá! ¡Es la mía! ¡Miren! ¡Sigue soplando de algún modo! ¡Lo va a lograr! ¡No! ¡No! ¡Lo único malo! ¡Fue no comer pastel! No. ¡Uy! ¡El juego de la silla! ¡Uy! ¡Cómo! ¡El juego de la silla! ¡Y el ganador del campeonato triestatal de sillas musicales es Philip J. Frye! ¡Sí! ¡Han pasado seis horas! ¡No podrías tocar algo más pegajoso! ¡No! Solo tenemos una canción que nos gusta mucho. ¡Oh! ¡Qué suerte de perros! ¡No se alarmen! ¡Dos por silla! ¡Ya la oyeron! ¡Alármense! ¡No! ¡Mirato! ¡No estamos bailando limos ahora! ¡Oh, Jimin! ¡Su propia madre! ¡No me amasó a ver! ¡Y ahora qué hacemos! ¡Suscríbete para morir! ¡Y ahora vamos a matar el soltero! ¡No se preocupen! Yo creo que en el final los personajes van a revivir, ¿eh? ¡Espero! ¡Porque si seguimos así todos se van a terminar muriendo! ¿Ustedes son retorcidos y les gustan las piñates? ¡Oh, las piñatas! ¿Cómo se sentirá reventar uno de estos? ¡Buen intento, Bartolomeu! ¡No, no es cierto! ¡Eso es imposible! ¡Se necesitarían tres hooks para romper eso! He-Man, She-Ra y el portachón Hogan ¡Qué alegría! ¡Es la primera vez que golpeo algo con un bat! Uy, para mí que los recuerdos de Fray no son 100% acertados, ¿eh? ¡Muy perfecto para ser cierto! Como a nadie le gustan los dulces, ¡hemos llenado nuestra piñate con dinero! ¡Me gustan los dulces! ¡Oh, mi esposo está muerto! ¡No puedo continuar! Concedido ¡Eso no era un dulce! ¡No sabía que siguieras con vida! ¡Menos abrazos, más golpazos! ¡Dale, dale! ¡Chicos, soy bueno en esto! El secreto es hacia atrás ¡Y completarlo! ¡No lo virga! ¡Fray, tremenda kill te hiciste, ¿eh? ¡Lo partió a la mitad, literal! ¡Ay, perdón! ¡Soy rico! Por fin puedo dejar el limbo e iniciar una liga de sexo profesional ¡Oh, no, mi amiguito! ¡Y ahorras el penúltimo juego! ¿Y entonces terminará? ¿Ya no haremos este juego? ¡Penúltimo significa antes el último! ¡Pierdes el juego del vocabulario! ¡No! ¡Utch, yo, mi amiguito! ¡Yipi! ¡No! Este juego de ambolicotes será una búsqueda del tesoro de esas esferras con piel de caballo ¿Bolas Blair? ¡No, de béisbol! Mi mamá tenía pelotas firmadas por sus jugadores favoritos de los Mets del 62 y las escondía por toda la casa para que las buscáramos Ustedes son siete pero solo hay cuatro pilotas escondidas ¡No! ¡Ay, qué gabe! Este maldito capítulo me encanta es uno de mis mejorcitos hasta el momento Es todo lo que había y la máquina no puede hacer bolas de bísbol ¡Pues no es magia! ¿Qué pasó? ¡Que empiece la búsqueda! ¡Una pelota entre las mandarinas mohosas! ¡Falta una pelota, niños! Y es el gran premio firmada por Chuchu Coleman en persona y esa la va a encontrar Getchi ¡Qué sufrí! Muédalo y descúbralo No te molestes ya revisé el refrigerador Sí, pero ahí se pierden cosas Anoche apareció un pastel de carne bicentenario rojo, blanco y verde Ok, eso fue raro ¡Lo hiciste! ¡Ese es mi hijo! Pero, pero, pero revisé muy bien ese refrigerador ¡Fray hizo trampa! Eso explicaría por qué está ganando todo No, soy un tramposo Créanme Sellador Ayúdame, Fray Esta era tu casa Por favor Dime dónde están las pelotas de béisbol ¿Quieres que haga trampa? No puedo hacer eso, Lila No soy un tramposo Créeme Oh, miren lo que encontré en el sótano Firmado por los dos Bob Miller No, me jodas Entonces solamente queda una pelota ¡Ay, solo queda una! Por favor, Fray Sé que no quieres hacer trampa Pero soy yo, Lila La mujer a quien a veces dices que amas Siempre te amo, Lila Pero hay dos cosas que no puedo hacer Casi cualquier cosa y trampa Tienes razón Eres fiel a tus principios Me enorgulleces Jamás hice trampa en mi vida Jamás Pero lo haré Esta vez Hizo trampis Ganas la apuesta Hora de celebrar con una nueva máscara Por favor, recuérdame como un hombre que jamás hizo trampa Hasta ahora Como la última esfera fue encontrada Terminó la búsqueda Ganiedores Un paso al frente ¿Te imaginas que los que encontraban la bola eran los aniquilados? ¿No son los ganiedores? ¿Quién dijo que eran los ganiedores? Chinga tu madre Son unos retrols Hijos de la grandísima ¡Qué bastardos! Son unos hijos de la... ¡Qué culeros, güey! Literalmente esto es una troleada de picarda ¡Re troll! Resultaron estos hijos de la chingada Olvide mencionar que los ganadores son quienes no encuentran las pilotas Ah, ella la hice y yo ¡No! Fue una impresionante trapa al revés, fray Por última vez no soy un tramposo Ya cállate, Geji Eh, digo, Bendy ¡No te atrevas a confundir mi bendito nombre! ¡Wow, wow! Guárdenlo para el final y... Un juego que será jugado ¡Hasta la muerte! ¡Todos fueron hasta la muerte! El juego final será una prueba de destreza física Prepárense para un encuentro brutal sin limitaciones de... ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ponerle la cola al burro! ¡Verga! ¿Bender? Para mí ¿Qué Bender va a ganar, eh? ¡Ponerle la cola al burro! ¡Oh, qué lindo está ese como se llame! ¡No! ¿Quién tiene los huevos de ponerle la cola? Burro La bestia lleva una armeadura menos en esta pequeña parte de su tracerote Es el trasero de Aquiles de burro Todos sus órganos vitales están concentrados ahí ¡Como los míos! Simplemente ponle la cola en el tracerote para matar al burro y reclamar la victoria Estoy temblando de emoción porque este juego involucra ¡Máscaras! ¡Phil y otro niño! ¡Se reduce a dos! ¡Sí! ¡Bien, Gechi! ¡Bravo! ¡Sí! Todo está saliendo bien, Gechi ¡Cómete eso, tramposo! ¿Qué tal esta trampa? ¡Ay, me pincha! ¡Cuidado, Phil! Ah, bueno Creo que no puedo ganar todo Ok No, 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 no Esto no es real, ¿eh? Es muy perfecto para que este cumpleaños para que este cumpleaños haya existido ¡Miren a mí, muchacho! Apuñalaste a ese burro como todo un profesional Estoy muy orgullosa de ti Iremos por tus regalos para que puedas abrirlos ¡Qué porquería de fiesta! Les dije que Fray era un tramposo ¡Feliz cumpleaños, Fray! ¡Espero que goces de tu trampa! ¡Porque nadie más lo hizo! ¡Ah! ¡Pero no hice trampa! No, si tiene ese final creo que sí es cierto Perdí un buen amigo hace mucho tiempo porque creyó que yo hacía trampa y no dejaré que eso vuelva a pasar Yo tampoco quiero perderte, Fray Así que probaré que no hice trampa ¡Sáquenme los ojos! ¡Buena idea! La sugerencia de Fray es más que horrienda Por lo tanto la tomaremos ¡Pero para que sea justo! ¡Le sacaremos los ojos a todos los jugadores! ¡No veo la razón! Ay, pero no temas nuestra máquina solo saca ojos sin dolor ¡No! ¡Ja, ja, ja! Ese grito creo que fue con dolor, ¿eh? Anda Lo siento ¿Tipice? No pasa nada ¿Estoy bien? ¡Que al obuso animal comience! Bueno ya, monstruo ¿Cómo te llames? Les anuncio que voy a poner esta cola donde los demás no la vean Una menos Perdón por llamarte tramposo, amigo Gracias, Bender ¿Qué dices si hacemos equipo y luchamos? ¡Como veas! ¡Oh sí, primor! ¡Amigos, hasta el fin! ¡Aaah! ¡No! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mis órganos vitales! ¡No! ¡Va a matar! ¡Mato a Bender! ¡Ya veo que eres un tramposo! ¿Bender? ¡Bender! ¿Con gran tu lesiones Philip J. Fry? ¿Eres lan ganador? ¡Regrésale los ojos para que pueda ver el horror que ha causado! ¡Ay, el confeti! ¡Ya! 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 ¡Aaah! ¡Kika! ¿Ganó la pinche anciana? ¡Wey! ¿Era la que menos le tenía fe? Bueno, ya me voy tengo que ir a la iglesia Los juegos están completos La ganadora es ella quien quiera que sea les agradecemos a todos sus esfuerzos Oh, tenía fe de que no estuviesen muertos ¿Cómo es que no estamos muertos? La máquina puede revivir fácilmente a la gente ¿Tampoco les mencioné eso? ¡Ediós! Bueno, esa fue la segunda peor fiesta de cumpleaños que he tenido Yo solo quería que todos supieran que no soy tramposo Te creemos, fray Sí, al ver como esa anciana te mató tan fácilmente Él cayó como costal de papas Claro que sí Gracias a todos ¡Abrazo de grupo! ¡Vengan! ¡Abrazo de grupo! ¿Realmente crees que una fiesta de juegos es buena idea? Porque Phil no es un buen competidor Sí, ya sé O no me digas que sus padres hicieron trampa para que fray ganase No puede ni ponerse una camisa No importa Es mi hijo Y yo lo adoro Y quise darle un cumpleaños que lo deje sintiéndose como ganador por una vez ¡Gracias! No, en vez de ayudarlo lo malograron Pero los padres lo hicieron con la mejor intención ¡Qué triste! Sabía que el final sería triste Pero bueno Ahora démosle al siguiente A ver, démosle al siguiente capítulo ¡Qué asco! ¡Ugh! Fry, eso es asqueroso ¿Qué? ¿Ensuciaste el dip? ¡Ay! ¡Gente! ¡Ah, cómo trabajan en serio! ¡Ni que lo diga! Esta vez tuve la sensación de que sería grato hacer algo en un ambiente social para finalmente conocernos Ni siquiera sé cómo se llaman ¿Y a ti? ¿Cómo te dicen? Muchos me dicen Ah, Fry No me jodas que ni siquiera sabe su nombre En el naranja Joe ¿Y profesor? ¿A dónde iremos? Es julio, ¿no? Esperemos tres meses y vayamos al Oktoberfest ¡Woohoo! ¡Aquí se habla! Oktoberfest Atrayendo naciones a una falsa seguridad desde 1810 Denme cerveza y camareras con poca ropa y más cerveza ¿Este es el Oktoberfest? Oigan no huelo vómito al estilo bávaro ¿Y el Oktoberfest? Esto es el Oktoberfest la exhibición más sofisticada del mundo de comida bebida y cultura alemana Cata de cervezas Exquisita ¿Gusta otra, señor? No No quiero arruinar mi Oktoberfest intoxicándome Gracias Pero ¿Yo qué sé pero el Oktoberfest es una fiesta donde lo más importante es embriagarte y amanecer debajo de un puente, ¿no? ¿Qué rayos sucede aquí? Hay silencio El Oktoberfest es una celebración elegante de la evolución humana Muestra tu mejor comportamiento ¡Ni creas! Pueden actuar como socialites millonarios pero al menos festejaré con Bender ¿O no, amigo? ¡Wow, wow, wow! Sí, me gusta festejar como a cualquiera pero esto es el Oktoberfest ¡Buen día, señor! No mames que hasta Bender ¡Ah! ¡Tenías que fallarme! ¡Un concurso de salchichas, eh! ¡Diversión en un pan! ¡Cállate! ¡Lo dije yo primero! ¡Bam! ¿Y también? ¡Au! ¡Miren eso! ¡El célebre Chef Elzar! ¡Oye, Elzar! Estoy empezando a soñar con ser campeón en la elaboración de salchichas ¿Puedo participar? Sí, no me importa ¿Trajiste tus ingredientes? ¡Seguro! ¡Alto ahí, jefe! Con un puerco común no podrás ganar ¡Hay que ser innovador con la carne! ¿Ves al Chef Fritz allá? Solo usa los mejores cortes de colibrí Murakami-san consiguió ¿Esos son alas de ángel? ...un buen par de alas de ángel Las molerá para salchicha celestial Y yo voy a hacer mi salchicha de puerco con especias ¡Entonces usarás puerco! Puerco conservado durante tres mil años ¡Bam! ¡A la madre! ¡Oh! ¡No puedo vencer eso con un puerco común! ¡Lo siento, gruñón! ¡Tendré que matarte después por alguna otra razón! Siéntete erguido La Condesa Bombalón de Aire ¡Observa! Ya le quitaron toda la diversión a este noble festival del vómito Dices eso porque eres primitivo En tu época eran atrasados y corrientes ¡Pero nos embriagábamos! Tengo sed como ebrio ¿De dónde vienen todas esas cervezas de tamaño infantil? ¿Ves ese magnífico barril que está sumamente vigilado? ¡Oda la cerveza está ahí! ¡Fu! ¡Fry! ¡Ya te están vigilando, eh! ¡No! ¡No creo que seas capaz, ¡Fry! ¡Qué asco! ¡No toda la cerveza! ¡Sí! ¡Diversión! ¡Fiesta permanente! ¡Cerveza helada! ¡Fry! ¡No te estás avergonzando! ¡No me importa! ¡Por fin me divierto! ¡Oigan, vamos, maestros del tarro! ¡Einz, vai, try, fear! ¡Levanten su tarro y beban así! ¡Oh! ¡Jamás vi algo así! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Hasta con arpa! ¡Ese es el famoso baile del pollo del Oktoberfest! ¡No! ¡Oh! ¡Casi lo olvido! ¡Sube aquí tu trasero, Lila! ¡Traje un sombrero de pollo para ti! Oye, ya basta. Eres un burdo y primitivo neandertal. ¿Neandertal? Sí, y estoy harta. Lo nuestro terminó. ¿Éramos novios? ¡Qué pedo! ¿Cómo? Es decir, ¡no! Y guarda tu estúpido sombrero de pollo. Y la peor parte es que busqué el sexo de separación yo solo. ¡Ay! Algunos sí tenemos problemas. Me enteré de que hay personas con mejores carnes para salchichas que yo. ¡Odio el Oktoberfest del futuro! Se supone que hay cerveza y salchichas, no separaciones y... Diosco de la historia. ¡Cosas aburridas! Alemania. Durante cientos de años, el Oktoberfest se ha celebrado aquí, en el fértil Valle Neander, donde el hombre prehistórico alguna vez cazaba al majestuoso Snopo Lúfagos o Mammut Lanudo. Hasta este día, los palontólogos a veces encuentran mamuts enteros congelados en los helados glaciares del valle, perfectamente conservados desde hace unos 30.000 años exactamente. Un momento, hable de mamut alejada durante 30.000 años. ¡Uy! Es la carne que está buscando Vender, ¿eh? ¡Darne para salchichas ganadora! ¡Ahí voy! ¿No sabía que esta nave tenía un mamut detector? Está cebrio, fray. Este es el detector de elefantes. Lo ajusté a grandes y lanudos. ¡Mamut, a la vista! Vender, huele a colmillo quemado. ¡Tal vez lo encontramos! ¡Apágalo! Pobre nave, por las cosas que pasó. ¡Uy! ¡Es un mamut completito! Molino de mamíferos Camilton Beach. Esperen a que esos jueces prueben mis salchichas de mamut. ¡Uh! ¡Ah! ¡Tu cabrón! ¿Fray? ¡El cabello se entrebó! ¡Bender, apágalo! ¡Rica salchicha! ¡Rica salchicha! ¡No me jodas, Vender! ¡Vas a matar a Fry! ¡Rica, rica, rica! Salchicha de mamut! Con un poquito de sabor de carne humana. ¡Esta salchicha es excelente! ¡Tú, robot, pasas a la siguiente ronda! ¡Cállese, juez! ¡Ya lo sé! ¡Bien hecho, Vender! ¿Puedo probarla? ¡Pues tú puedes comerte una entera! ¡Ah, qué asco! ¡Deliciosa! ¿Y Fry? ¡No lo sé! Creo que tienes un poco de pelo de él, ¿eh? Cuando lo vi, estaba saltando en mi molino de carne. ¡Por cierto, tienes algo en la boca! ¡Esta es la mejor salchicha que he probado! ¡Oh, miren! ¡Parece el cabello de Fly! ¡Oh, por favor! ¡No hagas bromas con eso mientras como! ¡Ah, Fry! Literalmente, Lila se estuvo comiendo a su novio, pero no de la buena forma. ¡No! ¡Pobre Philip! ¡Se ve tan tranquilo! ¡Es tragedia en un pan! ¡Oh, me comí a Fry! Terminé con mi novio y luego me lo comí. ¡Oh, ya, ya! Todos lo hemos hecho. El dolor y la culpa me abruman. No puedo continuar sabiendo lo que hice. ¡Oh, Fry! Salón de olvido de Annie. ¿Puedes borrarme todos los recuerdos de Fry? ¡Ay, no! Seguirán ahí. Solo voy a cortar los enlaces entre ellos y tu mente consciente. Como este de aquí. Fry se cae del tren del zoológico. ¡Crey yo que había reconocido a un mono! ¿Por qué estaba llorando? ¡Ay, estábamos cortando cebollas, cariño! ¡Continuemos! Fry sentado sobre un pie. Fry encuentra palomitas entre un amigo. Comes una salchicha hecha de Fry. Fry te da un sombrero de pollo. Esto no es peligroso. ...de pollo. ¡Ay, qué tierno! ¡Buenos días! ¡Buenos días! No sé cómo haremos Vender y yo todo el trabajo solos. Deberíamos contratar un mensajero. En lugar de... ¡Bendel! ¡Shh! Debemos tener cuidado de no le cueldárselo. ¡Y mis sentimientos! Fry era mi mejor amigo y ahora está muerto. No, estoy bromeando. Mi pastor me ayudó con mi dolor. Vender es un idiota. Pero tiene razón. Tenemos que aceptar que... Fry se fue para siempre. No me jodas... ¿No lo pueden clonar? ¡Chinga tu madre que en este capítulo Fry se muere! Y si tal vez el Fry que conocemos es un maldito clon. Y el verdadero se murió en este capítulo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Ok, ¿Entonces no murió? ¡Ay, no me jodas! Pasaron otros mil años, ¿verdad? ¡Hombre atrapado en hielo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo tú congelarte? Ah, no sé, creo que me golpeé en la cabeza Ah, tú pareces normal Lo último que recuerdo es que perdí todos mis recuerdos ¿Soy uno de ustedes o qué? Eso pensar, alguien tan tonto como para congelarse en el hielo deber ser Neandertal No me jodas que los Neandertales siguen con vida ¿No se habían extinto? Uy, son los últimos sobrevivientes, ¿eh? ¿Neandertal? Sí, creo que alguien me llamó así Oigan, tengo frío No creo que tengan un... Bueno Uh, qué caliente Y sangriento ¿Y qué es esta entrega a Mac Plutón? 53 toneladas de hamburguesas y fragmentos de no papas ¿Fragmentos de no papas? Sí Reciben un gran embarque, Fran Congelado ¿Qué es esto? Ah, es como un sombrero de pollo Es lindo ¿Y por qué me hace sentir tan... No sé Triste? Todo para evitar a Lila ¿Por qué mirar trasero de puerco prehistórico? Porque me hace sentir feliz y confuso y nostálgico y triste Los Neandertales ser tristes Es nuestra naturaleza ¿Por qué? Todo comenzó hace 30.000 años En el fértil valle del Neander La vida para nuestros ancestros ser pacífica Hasta la llegada de Homo sapiens Sugerimos cruzarnos con ellos Para ser una gran especie feliz Pero no quisieron Pero tratarnos como homínidos de segunda clase Echarnos del valle Y terminar viviendo aquí en esta grieta aislada Pensar, da igual Pero luego, quedar atrapados por la era del hielo Ahora estar encerrados bajo el cielo de hielo Así que mi tristeza tiene mucho sentido Y tengo vagos recuerdos de gente que se rehusó a cruzarse conmigo Un cuervo trajo un mensaje para usted Chicos, chicos Mi salchicha llegó a las finales en el Oktoberfest Tenemos que volver para la ceremonia de clausura Oktoberfest ¿Se oye divertido? ¿Se oye divertido? ¡Jefe! Encontré un gran agujero derretido en el hielo Pasando la cresta César Chávez ¡El agujero llega hasta el exterior! Esto será muy interesante Tal vez alguien lo examine dentro de muchos años Pero jefe, significa que ya no estamos atrapados Ahora podremos quitarle el mundo exterior a esos arrogantes Homo sapiens con sus herramientas y sus pantalones y eso Compañeros cejas grandes, ¿están conmigo? ¡Sí! Has estado humilando esa calabaza durante cinco segundos ¿Qué te pasa? Es... es algo sobre el color ¡Ah! ¡Ah! ¡Bú, ju! ¿Y por qué lloras ahora, lunática, deprimida? No lo sé Debería estar feliz La salchicha de vender ganó el tercer lugar ¿Tercer lugar? ¡Esta es la mayor injusticia que Alemania haya cometido! ¡Ajá! ¡Lila! Volvemos a vernos Pero esta vez soy yo quien califica salchichas Espérate 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 Creo que entendí el chiste, ¿eh? ¡Uy! ¡Uy! ¡Se van a reencontrar! ¡Tanto Dios! ¡Miren a esos elefantes peludos! ¡Maten a los humanos modernos! ¡Oigan! ¡Él tiene razón! ¡Bender! ¡Batallón A! ¡Aplasten cosas! ¡Batallón B! ¡Aplasten cosas diferentes! ¡Oh, sí! ¡Segundo lugar! ¡Suelten al perezoso gigante! ¡No! ¡Ah, creo que se está tardando un poco! La muerte más lenta del mundo. ¡Haz algo! No temas, Lila. Tal vez no tengan tecnología como nosotros, pero tenemos algo que ellos no tienen. Tecnología. Mira nuestra última arma. Una revolucionaria flota de aviones sin tripulantes, con tripulantes. ¿Y para qué tienen tripulantes? Son simple lastre. Yo controlo los aviones desde esta unidad. Infalible y durable. Está diseñada para resistir hasta el peso de una pata de elefante de la era moderna. ¡Qué verga! ¿Cómo le das tu vida a un jefe pendejo también, eh? Así ya no dan ganas de morir. ¡Ay, ay, ay! Jefe Flitz, gracias a Dios que está bien. ¡Acompáñenme, lo protegeré! ¡Uh, los tanques! Neandertales, carguen, catapulta. Aquí en las nubes nuestra tecnología nos hace invencibles, como la poderosa X en un juego de gato. Mira a esos patéticos cavernícolas ahí abajo, cargando a su tonta catapulta con... ¿Qué es eso, Kiff? ¿Y cómo se llama? ¿Un tigre de sable? ¿Un sable de tigre? Bueno, más o menos. Pero tú es un tigre dientes de sable. Un tigre dientes de sable. Sí, no. A la madre, como un disparo, eh? Solo quedamos tú y yo, sombrero de pollo. ¡Muere, bruto primitivo! Es que no se recuerda. ¿Qué es lo que quieren Neandertales? Queremos nuestra tierra. También ser tratados como iguales. Y reproducirnos juntos no haría daño. ¿Naranja? ¿Morado? Oye, ¿nos conocemos? Ah, que vive el amor. ¡Te acerca, bello naranja, con Homo sapiens! Ah, parece que se cruzarán. ¿Quieres hacer el amor, no la guerra? ¡Sebul! Esto cambiará todo, hombre. Ropa ajustada. Nosotros perdonar a los Homo sapiens por los actos de sus ancestros arrogantes. Muy bien. Y para reconocer su abrumadora victoria, digamos que es un empate. ¿Rai? ¿Lila? No te reconocí con la cabeza hinchada. Pero ya se ve mejor. Creo que la sangre se fue a otra parte. Uy, ok. Chicos, chicos. El jefe Brits fue arrojado por accidente a una pendiente helada. Soy el campeón de las salchichas. ¡Woohoo! Ya, no más preguntas. Como los viejos tiempos. Este sí es el Oktoberfest. Como en los viejos tiempos. Debo admitirlo. Tu versión es más divertida. Están tocando nuestra canción estúpida. ¿Me acompañas? No, Lila. Solo esta vez dejaré que tú me pongas en vergüenza. Que bonito, que bonito. Pero bueno, chicos. El Fariser esto ha sido todo, bro. Yo me despido. Cuídense. Hasta la próxima. Adiósito. Y bye, bye. Adiósito.